A ver compre ¿Quién trae un rojo? Nos metemos adentro Aquí estamos viendo una cuevita que hay aquí en este peñasco Uy, se llenó el pino, misionero Sí, por eso, pero no me da chance Por acá, por acá se va a estar cortado más Se cae, misionero A ver, espérame, échate Pues de aguas Ya vemos que están problemas estos, hemos hecho aguas León Yo dije que me iba yo a repartar Aquí vemos viendo estas grutas De aquí de El Paraíso Venga, vení a tener maestro, el padre de Efraín No, cabrón Esto es excremento de murciélago Opa, si hay guano Sí Ahí está el abono de la viera Pues seguimos viendo aquí No, ya no se metan más, chavos ¿Vamos? No, 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 no ¿Puede ser peligroso tú, Felipe? ¿Le pusieron ese? ¿Aló? Aló El manchete, ¿quién lo trae? Yo Ahí está la cucaracha Es de la boca Mira Ahí está de la boca La padre, la hueva Ahí se oyen los murciélagos Ahí está, ahí enfrente Ya viste Pero esto no es caca, güey A ver, príndale un cerillo Ahí está el murciélago en mi celular Ya viste Ay, me voló en la cara el murciélago A ver, tómame una foto ahí donde estás, cabrón Aquí vamos entrando a otra corvita Aquí vemos un agujero bien redondito Sino que vive un animalito, ¿verdad? Hay muchas clientes ahí Sí, ¿dónde? Ah, allá ¿Me puedes hacer un celular? Espérame, hija, déjame grabar Adrián, Adrián Toma, díste Espérame Entonces, como escorría agua Y aquí todo es todavía agua Una vez hubo agua Mira, aquí se ve ¿Cuál? Ahí brilló, mira Ahí brilló, mira Ahí está la Virgen Mira ¿Dónde? ¿Dónde está el otro foco? Oh, sí Esto era como su ropa Algo así Esas son las zalactitas Y hasta los mitos Es que, mira Esto es así como que era su ropa Y a esto como Por aquí está Y aquí más Yo no lo vi bien, bien Sí Ah, por allá Dicen que está enojado el ojo O algo O casi 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 ¿Vemos? ¿Ven? Acá está, mira Ah, sí Mira, aquí encontré un puño De piedritas Mira Alumbra aquí Aquí hay Mira Mira Aquí hay Todo eso es caca, ¿eh? Caca de montilla Sí ¿Es el petróleo? No No, aquí quemando Mira Ahí está lo del Por eso está ahumado Este, el foco, ¿eh? Este foco voy a ver para arriba Así Este es el foco que lo mueva bastante Ya se quemó la pina Pues que lo pague Hermosísimo Hermosísimo ¿Cómo se hace? Buenas tardes ¿No te hace mucho calor? No 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 Está fresco Ahí ¿Verdad que aquí está fresco? Sí Está fresco A ver Vamos a quitarlo Lo vamos a ver Aquí, aquí O sí O lo Venimos a A la cueva Venimos con toda la cena Hacemos manas Humberto, ¿no? ¿Humberto, ¿no? ¿Humberto? Sí Son brillosos Mira Y aquí escurría agua Por eso hizo todo esto Mira Como usan pitos, ¿vale? Es así Estaba la virgen Estaba la virgen Nada más que se borró Por el Por el El agua que dicen El agua que dicen No, porque le quitaban La piedra brillosa A ver ¿Cuál se le quitó la virgen? Fete, ahorita vamos a quitar Los pedazos Ahí viene como Ahí viene machete Mira esta ¿Me la llevo? La tiene Brilloso Mira esta Yo también quiero Aquí, ay, miren Yo quiero esta Ven, bueno, llévatela tú ¿Qué? Ay, qué es lo que se le quitó? Ay, qué es lo que se le quitó Ay, qué es lo que se le quitó ¿Qué? Révatela tú La verdad me echas a ver, mire. Mira, esos brillan. Mira, acá hay otro de estos, mira. Yo hallé otro, era. Yo hallé otro grandote. Yo hallé otro grandote. Aquí había otros, era. Yo hallé otro grandote, era. Una piedra brillosa. Mira, aquí están las ollitas. Es que serán, mira, tan redonditas. Es que serán. A ver, ya se entró un. Mira. Yo sabía cómo lo hacen. Mira. Para allá, irán, para allá. A ver, déjame ver. Mira, de aquí salen. Mira, ya viste. Ese si lo rompes, está así. A ver, te voy a romper. Ahorita, ya. Mira. A ver, vamos a ver. No, esos son. Este es brilloso. Es brillosa. No, ese lo rompes. Y ahorita. Aquí no. Aquí no, tú. ¿Qué? Mira. Mira. Aquí está, mira. Aquí no. Mira. Mira. Ya hay brillo. ¡Gracias! Pues aquí tenemos otra cueva, en una de las peñas, aquí en la comunidad del Paraíso, Santo Domingo Tejomolco, está muy bonito, está muy bonito acá de este lado, tarda cientos de años para que se forme